Bienvenidos un día más a Maral React y tercer vídeo del día El primero PTA contra Zasco La jornada aplazada de Bilbao Ahí en la calle, en el primer vídeo, en el segundo Minutos de presentación de cada MC En la jornada 7 en Valencia Donde Chuty dejó un mensaje clarísimo para la Red Bull Ahora tenemos Raider contra Daddy Potter Batallón, donde me dicen que es la batalla más WTF de Chile Que han podido ver Y luego tendremos una recopilación de Deriam Studios Ya sé que yo me alargo muchísimo, muchísimo en las intros Pero esto es para que podamos entender la batalla Un saludo a Fernatrox, sí, aquí, de mi pecho moreno que es de Chile Y me ha dicho, oye, si quieres veo la batalla antes Y te digo los chilenismos que no puedas llegar a entender Para que así puedas entender tú Y nosotros, bueno, él no, los suscriptores que no son de Chile Todos los conceptos que dicen Raider y Daddy Potter Empecemos Kuma, Flaite, ¿vale? O sea, si te dicen Kuma o Flaite Quiere decir que es Kani, un delincuente, ¿vale? Kuma, Flaite Delincuente Pico flácido, pues pico es pene flácido Pues que no está dura, ¿no? Que la verga está ahí bailando Luego tenemos Tangananica Es algo de un ex programa chileno para niños pequeños Llamado 31 Minutos Bueno, Tanganica, ¿vale? Un programa para niños pequeños Y luego tenemos Cortapluma Que no es un chilenismo Pero por si no lo entendemos Es una navaja Hasta aquí todo claro, ¿vale? Kuma y Flaite Delincuente Pico flácido, pene pequeño Y Tangananica Es un programa para niños chicos Y Cortapluma Es una navaja Vale Vamos al fucking lío El canal es punch por punch Os dejo el link del vídeo Y de su canal En la descripción Para que le deis amor Sin mi carita Y vamos al fucking lío Ya lo sabéis Que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo Sino juntos de la mano Por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go Vamos al lío He cogido este vídeo Que he escuchado 5 segundos Que es el que mejor se oye Aunque sea en vertical Los demás se saben horizontal No se oían fatal Vamos al lío A ver ¿Cómo es esto? Volumen a tope Tiempo Tiempo Yo le meto el pico Yo le meto el pico Rico no sabe nada Porque yo tengo el chodo Muestro Escruto Pero ya tu sabes que te canto que les pere con gracia o lo que pasa Que ni solo los vatos, pinta de vapor y vengo de los tiempos del himno y colaco ¿Qué te gustan los gorditos? ¿Sabes lo que pasa? Yo te violo, me encantan los gorditos ¿Qué te gustan los gorditos? Cuidado que los gorditos te rajan el puño de marca ¡Ah! sans Dengo el pico hasta el espacio, pija, vengo terriblemente desplazgo ¡Ah! ¡Mi casa del espacio! ¡Paconi, guerrito y un idiota! Yo la ponga en la puebla de los tiempos, la caballota ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ava! ¡Ja! 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 Como un maní es pequeño, el maní es de cacahuete. O sea, tú dime quién masturba, así, o sea, en plan, bueno, chico, me voy a masturbar. O sea, me ha hecho daño. Recordad que si no me muevo mucho es porque tengo la lumbar fatal, ¿no? Tengo la espalda así partida en tres. Daddy Potter no sé quién carajo era, pero le va el morbo durísimo. A ver, ¿qué tenemos? Cayú flipando. A ver, ¿qué ocurre? Crema de maní, tengo el pico hasta el espacio. Me ha hecho mucha gracia eso de tengo el pico hasta el espacio y mira que no rima ni nada, pero me ha hecho mucha gracia, te lo juro. Mira, ese chavalín está flipando. Está rotísimo diciendo, madre mía, el Daddy Potter este, el morbo puro, el cabrón. Piernas depiladas, pantalón cortito y morbo puro, me encanta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué empieza? Si ustedes no dan un fuerte ruido, fuerte ruido. ¡Duro! Madre mía, Cayú está perturbadísimo. Dámelo. ¡Ah! Dale, Daddy Potter. La próxima, por favor, en horizontal, grábalo. A ver, a ver, a ver. Dembo, dembo. Dembo. ¿Lo se siente? ¡Dos, uno, tiempo! ¡Ah, ah, 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 ah. No. ¡Qué cojones! ¿Qué es eso? ¡Bueno! ¡Tú lo ponen como Kuma! ¡¡Ale, palanda y terriblemente Kuma! ¡Sousha mi guacho jogando con cortas plumas! ¡Bueno! ¡Si quieren que bailo como te haces! ¡Como! ¡Wha! ¡Firking! ¡Duro! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaarrrrr! ¡Quien se mueve, se cree el mejor! Me moví el foto, ¡yo soy el Raider! ¡Ah! Y lo muevo mi foto! ¡Ja, ja, ja! La voz me la cederé a su casa cuando la pichula se está persinando. Y unos goides de contrabando están contrabandeando mi espermatozoide. Tu vieja, ¿sabes qué pasa? Te lo meto por la oreja. No me lo voy a entender. Qué hueá, hermano, te dice que no se coqueteen. Tampón y Julio Bizarro. Este, que me gusta más, por el S.T. ¡Ah! Tu cabreza tan grica, que me la metaría por este. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirándolo, eh! Hace rato, te me estás pelando. Verás, papi, si te cojo, te falto. ¡Aaah! 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 ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¿Hay réplica? ¡Joder! No, no hay réplica, quedó un minuto solo. ¡Aaah! Madre mía, el Daddy Potter es el príncipe del morbo, ¿no? Pues luego está el duque que es Pancho y el rey que es Raider. Madre mía, el horizontal no, papu, que nos mareamos. Yo creo que gana Raider, ¿no? Ese movimiento del tuer, me ha encantado de Raider. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bueno, papu! Ya iba a monear ese culito del Daddy Potter, ¿eh? Esas caderas traviesas. ¡Ey, qué hueón! Vamos a conocer la edición del jurado. ¡Ay, qué hueón! ¡Ay, qué hueón! ¿Cómo dice? ¡Cocimos el test! ¡Dos, uno, tiempo! ¡Pasa Raider el tronco! ¡Pasa Raider el tronco! ¡Pasa Raider durísimo, pero Daddy Potter! Bueno, ahora hablamos, a ver si dicen algo. ¿Ya terminó? ¡Quiero un fuerte ruido por Bad Pony! ¡Bad 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 Pony! En el desceso, Raider contra Bad Pony en duelo de bailes. ¡Ah! Os imagináis luego que hayan hecho un duelo de bailes. Esto es peleando, ¿no? La competición era peleando por un celular, creo recordar. Si os ha molado y queréis que reaccione, creo que había también como emparejamientos al principio, eliminatorios y luego una final, me lo ponéis en los comentarios. Daddy Potter, Bad Pony, no sé cómo te llamarás, eres el príncipe del Morbo, me ha gustado. Y Raider, como no, nunca defraudando con el Morbo. Imaginaros, imaginaros el Morbo que ha dado todo esto, que he estado bailando Dembow y todo, y el lumbar no me ha dolido. Ahora que me acabo de acordar, me está doliendo la hostia. Pero bueno, el caso es que los chilenismos los hemos entendido gracias a Fernan Trox. Un saludito de nuevo aquí, Morbo en Chile, con Raider y Daddy Potter. Recordar, punch por punch el canal, y muchas gracias a todos por estar un día más aquí, como hará el Retis y más dilación. Hasta el siguiente vídeo, ¿no?